Voy a hacer hoy breve por una cosa, porque este material lo recibí hoy de la UNAD, porque ahí fueron invitados, bueno, el presidente Zeferino, pero infortunadamente se cruzó con otra agenda de quienes debían venir la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, el vicerrector académico, y entonces me dijeron, oh, suerte la información que nosotros la estamos enviando por circunstancias de fuerza mayor. Entonces, lo primero es resolver una inquietud de entrada. El convenio que existía por tres años con la UNAD, Ministerio de Trabajo, y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, y la Confederación, la Unidad Administrativa de Organizaciones de Economía Solidaria, que antes llamaba TAN Social, para que tengan claro. Entonces, conclusión es el convenio, se liquidó el veinticuatro de junio. Segundo, se va a hacer un nuevo convenio. Entonces, ustedes van a perder el material únicamente, como se dice, pase la vista ahí, porque es bueno que nos va a tener en esto, para que ustedes vean, que sin querer queriendo, la UNAD, con las ofertas académicas, tiene noventa y dos programas. Ahí se han dado cuenta ustedes, cuál es la tendencia de los comunales para votar a un título profesional en la modalidad virtual que lo profese la UNAD. Entonces, no voy a hacer las ofertas académicas. Por ejemplo, yo estoy mirando numéricamente cuántos comunales se han preparado profesionalmente, oigan, no es técnico ni tecnológico, son profesionales en distintas disciplinas, y apenas pasamos raspando los cinco mil comunales de los programas que oferta la UNAD a nivel nacional. Casi igual que, podemos decir que es igual a las cinco mil veintiséis propuestas de acciones comunales que se presentaron a la plataforma de el Ministerio del Interior. Entonces, con el BAC, con el Banco de Comunales. Entonces, no voy a entrar en detalles porque es bastante larguito. Igualmente, hay unos cuadros allí que me enviaron de los datos estadísticos y la oferta académica. Ustedes van a tener eso, estadio en manos, señores, voy a soltar toda la información porque me lo mandaron por correo electrónico y por WhatsApp. ¿Se la mataron o se la enviaron? No, la enviaron. Y también me la mandan desde mi recibo, desde que ya vuelve. Bueno, yo lo hago aquí porque hace tres años cuando inició este convenio que se filmó, ustedes recuerdan, en Girardot. A finales de julio del año dos mil dieciséis. Ya que Jaime Gutiérrez lloró, estaba la ministra. Sí, señor. Él era el representante legal de la Confederación por circunstancias que le impedían al presidente de estar allí, pues, firmando un documento en el cual, pues, había la circunstancia al alcanza, punto. Entonces, miren, en ese orden de ideas, eso es lo que ustedes van a encontrar en el material. Entonces, respecto a los porcentajes de los encuentros que se hacen por parte de la UNAD, pues, hasta la reunión definitiva y pintar el convenio, pues, se mantiene el 15% de la UNAD, más el 10% de la tarjeta electoral para los comunales. Pero resulta que hay unas condiciones muy favorables. Esa favorabilidad está justo en el documento COMPES Comunal, en el numeral 5.3.2, donde dice que el Ministerio del Interior, a partir del primer semestre de 2019, suscribió un convenio marco con la Unidad de Organizaciones Solidarias y la UNAD, con el objeto de financiar al menos el 30% del valor de los estudios técnicos, tecnológicos y universitarios en la modalidad de pregrado y posgrado de jóvenes y mujeres miembros de las organizaciones de acción comunal. Entonces, ese ya es un aspecto que tiene que definir Ministerio del Interior con la UNAD para favorabilidad de los comunales para que tengan, como se dice, todo un descuento, sino un subsidio de acuerdo al COMPES 39.55. Entonces, en ese orden de ideas, he hablado con el presidente porque resulta que, cuando yo hablo de tan social antes, ahora Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en enero del 2011, constituimos, óigase bien, la Mutual Nacional Comunal, y no nació muerta, nació con capital semilla de 20 millones de pesos. En aquel entonces, pues, afortunadamente lo tenemos aquí en este auditorio, estaba el director de Organizaciones Solidarias de Tal Social, que fue cuando estaba el director, Rossi de Paola. Es el compañero de la Federación de Cali. Y lo decía yo también, que póngase bien para que lo conozcan todos muy bien, y lo conozcan todos muy bien. Entonces, cualquier detalle que tengan, ustedes que ven, ¿por qué se frustró? Entonces, la Mutual Comunal Nacional, él puede dar los detalles. No quiero ahorita, pues, para no enredarme, y realmar la pinta de todas las cosas que a veces salen aquí, cosas del pasado. Entonces, en ese orden de ideas, está con nosotros también, una persona es una autoridad del mutualismo en Colombia, que a su vez es presidente de Facebook en la Federación Comunal de Bogotá y Centro de Colombia, que es el doctor Francisco Arias, que lo invito acá, por favor, y a su equipo técnico. Entonces, el doctor Francisco Arias es, a su vez, el segundo vicepresidente de la Organización de Mutualismo de América Latina, con sede en Argentina, y es el vocal que tiene como sede en Ginebra de la Unión Mundial de Mutuales. Porque a veces me duele a uno tener que decir, que cuando conseguimos la creación de la Mutual Nacional Comunal, resulta que, infortunadamente, cometimos un mismo pecado. Todos somos cómplices de eso. Que el presidente de la Confederación en ese entonces, y al vicepresidente de la Confederación de ese entonces, quedaron también presidente y vicepresidente de la Mutual Comunal Nacional. Es decir, nos castramos una posibilidad. Porque es que una cosa son los liderazgos y otra cosa son los caudillismos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros pensamos que, como se ha planteado aquí, hay que implementar el COMPES, hay que salvar la Comisión Pedagógica, pero tenemos que recuperar la Mutual Comunal Nacional. Entonces tiene la palabra, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Juan Francisco Arias. Soy el presidente de la Federación Centrante Mutuales. Las Mutuales en Colombia son hermanitas de la Junta de Acción Comunal. Lo que pasa es que muy pocas veces nos vemos. Pero en la Junta de Acción Comunal hay muchas que ya están con nosotros. Esta es una oportunidad que le agradezco a ustedes infinitamente de esta Asamblea de la Confederación. El compañero Rosenberg Pavón lo ha intentado dos o tres veces, pero no hemos podido porque hemos estado de pronto fuera de Colombia en otros eventos que hemos tenido. Y hoy tengo la dicha de estar aquí porque el doctor Jaime Parra nos invitó y le agradezco a los demás compañeros que aceptan esta intervención mía. Esto es muy útil que ustedes lo escuchen. Las asociaciones Mutuales, que las llamamos simple y llanamente Mutuales, somos una organización de ahorro y crédito, compañero Orvis, somos unas organizaciones de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia Solidaria. Tenemos una vigilancia fuerte, todos los meses tenemos que reportarnos a esta entidad como cualquier entidad financiera que tiene que reportar a la Superfinanciera o las cooperativas de ahorro y crédito que tienen que reportar a la Super Solidaria. Las organizaciones, como la de ustedes, la Junta de Acción Comunal, van a un banco y no les paran por eso. Y yo lo he vivido en propio. Y porque tienen un millón y porque tienen dos millones, no, eso no nos interesa. La Mutual Construir Bienestar le abre cuenta de ahorro a nivel nacional a todas las juntas de acción comunal, pero no es solamente para que metan la plata, sino para que les sirvamos en los proyectos que tengan las juntas, que quieren construir una escuela, que quieren arreglar unas casas a título comunal o independiente de quienes sean los afiliados de cada junta de acción comunal. Hoy tenemos un programa bandera en Barranca de Hermena. Si hay alguien aquí de Barranca de Hermena que esté presente, me lo quiero contarles esto. En Barranca de Hermena estamos trabajando con veinticinco juntas de acción comunal, con veinticinco juntas de acción comunal de la comuna 7. Y es que llevan cuarenta años esperando que le den las escrituras. Y las juntas siempre esperando que de pronto el municipio les dé, o que el político de turno en ese momento, porque puede, dicen que puede hacerlo, no se ha podido, aquí no vamos a criticar a nadie. La mutual adquirió el lote completo en una negociación que hizo. Y ahora cada familia, nueve mil setecientas familias que hay, o sea nueve mil setecientas viviendas pueden ahorrar desde diez mil pesos en adelante y se les da hasta seis años de plazo para que adquieran la propiedad con escritura pública de ese lote que vale promedio diez millones de pesos. Pero eso nunca se había hecho. Y lo estamos haciendo con las juntas de acción comunal. Ahora, sabemos que es, conocemos que ustedes fueron aprobados, eh, doctor Serrino, unos recursos muy importantes que el presidente Duque concedió para, para, para los comunales de Colombia. Una cifra muy grande. Que si esa cifra se reparte entre las juntas de acción comunal, van a recibir ya dos pesos. De la propuesta que vengo a hacer aquí, y que ya nos reuniremos con quien diga la presidencia. Eh, me gusta que conozca el doctor Ortiz, el asunto, el que, que lo conoce con propiedad. Hoy en día existen las alianzas estratégicas. Queremos que esos recursos no se repartan, sino que nosotros venimos a proponerle que nos lo pongan en la mutual y cada año esos recursos serán muy grandes. Y por ser mutual, todos los diciembres tenemos que distribuir las utilidades. Con las utilidades nos va a ir muy bien. Y esa es la propuesta que yo quiero hacerle a ustedes. Bueno, puntualmente. Es decir, que nos reunamos cuando ustedes digan y esa plata que entre no se entregue a cada junta de acción comunal, sino que nos la entregue, que tengamos el comité de control y vigilancia, las medudurías, lo que ustedes quieran. Pero que esa plata la multiplicamos por uno, por dos y por tres. Y la única forma de salir adelante, esto es muy importante, la única forma de salir adelante en un país como lo hizo Corea del Sur, es que nos formemos tecnológicamente para que cambiemos en el estrato social, para que nuestras familias mejoren su condición. Pero gastándose un millón o dos millones que le queda a cada junta de acción comunal no vamos a llegar a ninguna parte. Es puntualmente esa propuesta que vengo a hacerles y que estoy dispuesto a ir hasta el fin del mundo a explicarles a las juntas de acción comunal, a las federaciones, a las asociaciones para que digamos qué podemos hacer con cada junta de acción comunal. Puntualmente eso es. Y si la presidencia permite, quieren hacerme una pregunta, se las contesto. ¿Cómo está conformada la Junta Directiva de la Montal? ¿La Junta Directiva de la Montal? ¿Cómo está conformada? ¿Cómo se toma las decisiones de la Montal? Les voy a contar esto. Dice el compañero que cómo está conformada la Junta Directiva y que cómo tomamos las decisiones. Los que estamos en la Junta Directiva somos personas que tenemos una preparación aémica y una experiencia financiera de muchos años. En el caso mío he sido corredor de bolsa, parquero, financiero en cooperativa financiera y tenemos una experiencia. Otro miembro de la Junta Directiva era quien acaba de salir como presidente de Positiva y la compañía de seguros del Estado es otro miembro. Y todos los que estamos en la Junta Directiva estamos preparados para hacer de esta posibilidad un gran desarrollo y un beneficio para ustedes. ¿Cuál sería el enlace ahí para que la Junta Directiva se comunica con lo cual? A simplemente que ustedes dispongan. Yo voy a dejar mi tarjeta personal a mí, al presidente, a quien lo ven. Francisco, doctor, que me lo ven. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Yo estoy atento a una reunión con ustedes y les hago una propuesta muy buena, ganadora para ambas partes. ¿Para los municipios más lejanos? Por una aplicación móvil, donde no tengamos oficina, por una aplicación móvil se puede hacer todo. Lo hacemos con el Banco Occidente, Banco de Colombia, Banco Copsentral, que es el banco de nosotros, los extracivistas. Y tenemos un plan muy moderno. Yo les pido, por favor, que me escuchen. Esto es importante para ustedes. No perdamos esta oportunidad, por favor. Yo los invito a que aprovechen esta oportunidad, que yo la deseo enormemente. Sí, lo agradecemos al compañero.